... Señora concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, para usted, para todos los acompañantes de su mesa de trabajo y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Es un gusto en esta mañana estar con ustedes. Bueno, la alcaldesa Claudia López le está pidiendo a usted y a sus colegas que le den un cupito de endeudamiento de 5.8 billones de pesos. Entre otras, para la nueva línea del metro, no se ha empezado a construir la primera y ya está hablando de endeudamiento de la segunda. Pero lo importante es que usted nos cuente, ¿para qué es esta montaña de dinero y si el Consejo se la va a dar? Bueno, doctor Londoño, primero hay que aclarar que no son 5.8 billones, son 8.6 billones de pesos lo que está pidiendo la señora alcaldesa en este proyecto de acuerdo. Y hay que recordarle pues a los ciudadanos que hace dos años la señora alcaldesa también solicitó un cupo de endeudamiento por 10.8 billones de pesos. ¿Y cuál ha sido mi postura como concejal de Bogotá y como concejal de la Comisión de Hacienda? Primero, miremos cómo ha ejecutado esos 10.8 billones que solicitó inicialmente. Si bien las finanzas de la ciudad son buenas, si bien los bogotanos son muy juiciosos para pagar sus impuestos, yo creo que es irresponsable endeudar pues la ciudad de esa manera. Y cuando usted mira para dónde va el dinero, pues va para la construcción de 25 colegios, va para unos cupos para jóvenes a la U, para la universidad, va también para la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, que tiene que hacerse en Bogotá y aún no se ha hecho. Y también va para la segunda línea del metro. Y como usted dice, pues ni siquiera hemos terminado la primera que va en una ejecución del 3.8% y ya vamos a hablar de endeudar a los ciudadanos para la segunda línea del metro que necesita y tiene que ser confinanciada con el gobierno nacional. Entonces, para mí todas estas dudas me generan intranquilidad para decir que vamos a probar un cupo a la ciega. Además, es claro que estos cupos son indicativos. ¿Qué quiere decir eso? Que no están destinados específicamente para algo. Si ven que tienen que modificarlo, pues lo pueden modificar. Y eso es preocupante. Ahora, si uno mira lo que pasó con el cupo pasado, pues la señora alcaldesa sale muy contenta, los medios de comunicación como a ella le gustan, diciendo que se ejecutó en un 96% y esto es mentira. Ahora, esto es mentira. Otra vez, la señora alcaldesa le gusta engañar a los ciudadanos porque es que una cosa es comprometer recursos para unos proyectos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, voy a construir, no sé, un colegio, de esto tengo 10 millones, voy a dar 20 cupos, para esto tengo 50 millones. Eso es una cosa muy distinta a ejecutar. Ejecutar es cuando ya se ven las obras, ejecutar es cuando ya están las licitaciones, cuando ya están los contratistas andando con toda la infraestructura para la ciudad. Y eso no está pasando. Hoy la ejecución es menos del 50% de ese cupo que se aprobó hace dos años. Entonces, yo no entiendo por qué la señora alcaldesa, si no ha ejecutado todo el cupo anterior, que fueron 10.8 billones de pesos, ¿por qué nuevamente nos está solicitando un cupo adicional? Yo siento que esto es para decir que va a dejar contratado 25 colegios, que va a solucionar el problema del río Bogotá, pero pues no creo que sea justo con los bogotanos endeudarlos por prácticamente 20 años. Ahora, también preocupa qué va a pasar con las nuevas administraciones. Imagínese usted como alcalde llegar y encontrar a la ciudad endeudada, ¿cómo va a ejecutar su plan de gobierno? ¿Cómo va a ejecutar su plan de desarrollo? En este momento, pues, hay que seguir escuchando a la ciudadanía, hay que seguir revisando la contratación de las entidades para mirar si se le aprueba o no se le aprueba el cupo a la señora alcaldesa. ¿Qué dice usted? ¿No son 5.8 billones, sino 8.6? Sí, señor, son 8.6 porque en el primer artículo del proyecto de acuerdo está pidiendo 5.844.438 millones. Bueno, y en el otro artículo está pidiendo para la empresa de acueducto y alcantarillado 2.800.000 millones. Entonces, si usted suma, son 5.6 billones. La señora alcaldesa, 8.6 billones, perdón. Si usted suma, la alcaldesa en un artículo presenta una suma y en un articulito más abajo presenta otro cupo de endeudamiento. Prácticamente son dos cupos de endeudamiento en uno. Entonces, es una deuda grande para la ciudad. Pero uno dice, bueno, yo me endeudo, pero ejecuto. Yo me endeudo, pero se ven las obras. Yo me endeudo, pero hay bienestar para los ciudadanos. Pero nosotros no lo estamos viendo. Y hay que decirlo también, esta administración ha sido muy laxa para ejecutar los recursos, inclusive de sus vigencias fiscales. Imagínense que la Secretaría de Seguridad, una secretaría tan importante, una secretaría vital para lo que estamos viviendo en este momento como ciudad, el año pasado solamente ejecutó el 60%. Entonces, pedir plata, pedir plata y no ejecutar, eso no es sano para las ministras de Bogotá y no es respetuoso con los ciudadanos. ¿Qué tal ejecutó el 60% en materia de seguridad? Eso no se lo ha dicho la ciudad. Eso no lo han dicho la ciudad. Pero imagínense, doctor, lo único que dice que ya ejecutó el 96% del cupo de endeudamiento pasado, que fueron 10,8 millones, y no lo ha hecho. No lo ha hecho por ningún lado, porque, pues obviamente, con derechos de petición se solicitó a todas las entidades para que nos contaran cómo iba a ser ejecución del cupo y va aproximadamente en un 50%. Entonces, ya lleva dos años, no ha logrado ejecutar el primer cupo y cómo pretende que el Consejo la apruebe más. Me parece que es descarado realmente y me parece que no es serio con la ciudad. Bueno, y el metro dice usted que va en un poco más del 3% de ejecución, ¿la primera línea? Sí, imagínese que yo tuve una reunión con el secretario de Hacienda, pues por el hecho de estar en la comisión, solicitamos una reunión con el secretario de Hacienda pero realmente cómo va esos avances de obra. Y me contaba ayer y me decía, no, que el metro va en un 3,8% su ejecución, que van bien, que es lo proyectado para la obra, pero pues 3,8% me parece que es un avance, no es significativo, es que este proyecto está desde el 2019 y ya estamos en el 2022. Increíble. Increíble y está pidiendo plata para la segunda línea del metro. Claro, sin hablar con el ministro de Hacienda que es su socio obligado para ese proyecto, como lo ha sido para el primero, la primera línea del metro tiene una participación fundamental del gobierno nacional, ¿verdad? Claro, y mire qué curioso la actitud de la alcaldesa, porque hace unos dos meses aproximadamente decía y le contaba a los ciudadanos que uno de los grandes apalancadores, digámoslo así, o de los presidentes que más se ha preocupado por Bogotá, ha sido Iván Duque. Pero en estos proyectos, cuando ya le toca empezar a buscar los dineros y sobre todo la sinergia institucional, se queja mucho del gobierno nacional en los temas de movilidad. Y pues me parece que es injusto porque yo he visto el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para que la movilidad en Bogotá mejore, porque eso es un dolor de cabeza para los ciudadanos, es que usted demorase dos horas, tres horas para salir de Bogotá o tres horas para llegar a su trabajo. Eso es injusto con la ciudad. Entonces le han dado plata, le han dado recursos, pero las ejecuciones siguen siendo pobres. Y esto ya no es culpa del gobierno nacional, esto es culpa de la ineficiencia del distrito. Miren lo que pasó con el corredor verde de la carrera séptima, que con la anterior administración ya estaba financiado, ya el proyecto tenía una organización jurídica, financiera, de proyectos, técnica, y la señora alcaldesa pues lo echa abajo porque dice que hay que hacer un sistema verde para la séptima. ¿Y qué ha pasado? Dos años y no tenemos absolutamente nada. ¿Y la séptima es una deuda enorme con Bogotá? La carrera séptima. Y se está quejando también de que el gobierno está tumbando a la ciudad con los peajes. No entendimos. ¿Usted nos puede explicar? Mire, doctor Donnie, lo que pasa es que de la plata que recogen los peajes pues son para las vías externas, para las que conectan, pero que son finalmente departamentales. Entonces la señora alcaldesa, ¿qué es lo que ha buscado? Que parte de ese dinero ingrese a la ciudad para mejorar las entradas de Bogotá. Pero otra vez, ahí vemos la incoherencia de la señora alcaldesa porque en el POT no logró resolver esto y fue un POT que salió por decreto, fue un POT que no se discutió en el Consejo de Bogotá y yo creo que eso también había que pasarlo y mirarlo y analizarlo con mucha lupa desde el Consejo de Bogotá porque claramente las salidas y las entradas a Bogotá son un calvario. Mire, vayase usted un fin de semana para Girardot, por ejemplo. ¿Cuánto dura en la salida para Bogotá? Y usted se va de paseo, pero cuando uno quiere hablar de reactivación económica, cuando uno quiere decir que la ciudad va a ser más competitiva, pues si un camión dura tres horas para ingresar a Bogotá y tres horas para salir, pues ya ha perdido seis horas. Y eso le ha quitado facilidad de intercambio de productos, eso le ha quitado tiempo, le ha quitado dinero. Entonces, yo creo que la señora alcaldesa acá tiene que volver a intentar sentarse con el gobierno nacional, con los municipios, porque es que Bogotá no es el todo. Aquí hay unos municipios, hay un gobernador que tiene que buscar salidas concertadas también para esos municipios que ya son muy cercanos a la ciudad. Yo diría que ya hacen parte fundamental de la vida de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya muchas personas quieren vivir en Chía, quieren vivir en Tocantipá, en Mosquera. ¿Por qué? Pues porque son mucho más económicas las viviendas, pero pues dependen de Bogotá para sus ingresos. Y si usted ve la calle 13, también es otro problema. Y si no se soluciona eso, entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a ver la señora alcaldesa qué va a lograr. Porque ahora lo que propone, por una carta del alcalde de Seúsa, y por los ciudadanos, porque es que no nos llamemos a engaños, aquí son los ciudadanos los que han logrado las grandes victorias, digamos que en temas de movilidad. Yo no sé si usted se acuerda hace como unos seis meses cuando la señora alcaldesa logró hacer unas ciclorrutas en plena calle 13, que la movilidad se volvió espantosa y a los ciudadanos les tocó salir a la calle y estar diciendo, no, señora alcaldesa, por aquí no es. Y entonces, pues, organizó, reorganizó todo esto, lo de la calle 13. Después puso su pico y placa todo el día, que no ha sido suficiente, no ha sido suficiente. Y bueno, ahí se van tomando esas medidas, como siempre lo he dicho, medidas emocionales, porque no hay estudios técnicos, no hay concertación con la ciudadanía, y se hacen las cosas, y otra vez, después de manifestaciones, de partidos de vías, pues usted volverá a echar para atrás los proyectos. Eso tiene un costo político, tiene un costo financiero para la ciudad, y sobre todo un costo en la calidad de vida de los ciudadanos. Y se está viendo. Y yo le quiero contar algo. Mire que, la semana, el mes pasado, yo presenté 40 proyectos de acuerdo al Consejo de Bogotá para estudiarlos. proyectos que surgen de escuchar a los ciudadanos, de escuchar esas angustias. Y precisamente yo propuse que miráramos cómo se hace un cambio en los horarios para el transporte de cargas, que eso no es difícil. Eso le sirve a la ciudad, le sirve al comerciante. Empecemos más temprano, antes de que sea el pico y placa. ¿Para qué? Pues para que se puedan llegar sus productos, se puedan entregar. Además, Bogotá tiene que algún día hacer 24 horas, pensarse en eso. Y eso nos facilitaría mucho la vida. Y la señora alcaldesa espera hasta que los ciudadanos ya no aguanten más para proponer este tipo de medidas. Casualmente, hace dos días, decía que tenía que cambiar los horarios. Pero imagínese que usted cambia el horario y lo pone en el horario del pico y placa. Pues, muy difícil que salgan también los carros particulares, que salga el transporte de carga, y que se pueda pensar que así no va a haber trancón ni va a haber caos. Yo pienso que hay que replantearse la ciudad, hay que replantearse sus horarios. Y yo creo que eso también hace parte de ser oposición, ¿no? Es proponer. Es decir, venga, alcaldesa, mejoremos esto para que la ciudadanía tenga mayor bienestar. Y es que hoy no lo hay, hoy no lo hay. Y lo que le decía usted al inicio, doctor Londoño, si no hay sinergia con el gobierno nacional, pues, imagínese cómo se va a pretender que Bogotá maneje todo el panorama, también con la región. Eso es muy difícil. Aquí hay que trabajar en conjunto y sobre todo hay que buscar soluciones ya, 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 porque es que ya Bogotá se está volviendo impidible. Bueno, señora alcaldesa, le queremos pedir un favor y es que en próxima oportunidad, que esperamos, muy próxima, usted nos cuente qué quedó del Parque Nacional después de que salieran los emberos, porque nos dicen que ahora sí van a salir los emberos. que van a dejar de Parque Nacional, el parque de recreación más importante que tenía la ciudad de Bogotá en todo su corazón, dominado por unos indígenas que no nos han explicado quién los trajo, para qué los trajo y cómo los mantuvieron acá durante meses. Eso también queremos que se examine. Claro, doctor Londoño, yo le quiero contar así algo rapidito, y es que yo la semana pasada me reuní con el director de Derechos Humanos de Bogotá para hablar sobre ese tema y yo le decía bueno, es que no es posible que los indígenas sigan en esa situación tan lamentable, pero también ocupando el espacio público, el Parque Nacional que es emblemático para esta ciudad y que tenían que hacer algo y me decía que si el sábado no logran una salida concertada, pues ya tendrán que utilizar otros medios, pero hay que defender el espacio público también y hay que defender a esa ciudadanía que se siente abandonada por un gobierno distrital que ha sido muy complaciente, muy complaciente con los indígenas, que ha sido muy complaciente también con la delincuencia y que ha sido muy complaciente pues con los grupos de izquierda que están haciendo en Bogotá lo que quieren. Vamos a ver qué pasa el sábado, vamos a ver. Concejal Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted y que Dios los bendiga. Qué satisfacción es escuchar a una concejal como Diana Diago, ¿no? Qué energía, qué precisión en el manejo de los temas, qué fortaleza. Diana Diago, una mujer ejemplar, una muchacha que realmente es una persona supremamente joven. Diana Diago estaba con nosotros en la hora de la verdad. En la hora de la verdad son las 8 de la mañana, 4 minutos. pronto en Radio Red.